hola mis queridos amigos amantes del campo y de la vida rural hace un tiempo he querido hablarles un poco de un tema bastante interesante y son las ventajas y desventajas que tenemos de vivir en una zona rural o las ventajas y desventajas que podemos confrontar al vivir en el campo y esta opinión o esos puntos que nosotros vamos a tocar hoy están basados no solamente en mi experiencia sino también están basados en algunos temores que han manifestado mis clientes con los que a diario socialistas por eso es importante mis queridos amigos destacar algunas de las ventajas que podemos tener vivir en una zona rural y la ventaja más importante por la cual muchos de ustedes han querido vivir en el campo es la calidad de vida muchos sabemos que el campo nos ofrece una mejor calidad de vida menos contaminación menos ruido menos aglomeraciones y por dicha razón tenemos mayor salud mental las personas que viven en la ciudad manejan un nivel de estrés mucho más alto y yo quiero mis amigos decirles que vivir en el campo genera calidad mental más favorable es decir que nuestro nivel de tranquilidad va a ser superior vamos a tener la oportunidad de estar en constante contacto con la naturaleza de compartir con nuestra familia de una manera más tranquila el tráfico los problemas de inseguridad el costo de vida de la ciudad hace que el nivel de estrés sea más alto que las personas sean más intolerantes entonces en calidad de vida tenemos menos estrés menos aglomeración de personas menos ruido menos contaminación entonces la gran ventaja y primer ventaja es calidad de vida privacidad que es otra de las ventajas que podemos encontrar en el campo una de las grandes ventajas de vivir en una zona rural es la privacidad a diferencia de las áreas urbanas donde las casas y apartamentos están a menudo muy cerca a unos de otros en el campo se dispone de mucho más espacio entre las propiedades esto significa menos ruido menos interrupciones y un ambiente más tranquilo para disfrutar de la vida diaria y es que muchas de las actividades que hacemos en la ciudad deportes al aire libre las haríamos si quisiéramos de una manera más privada cosa que no se podría lograr en la ciudad el hecho de poder tener muchos más animales el hecho de poder compartir de una manera más tranquila en familia entonces número 2 la privacidad una gran ventaja que usted puede encontrar al vivir en una zona rural ventaja número 3 la vida social uno de los aspectos más valorados de vivir en una zona rural es el fuerte sentido de comunidad y seguridad que se experimenta en comunidades rurales las relaciones entre vecinos suelen ser más estrechas y personales los habitantes tienden a conocerse entre sí lo que fomenta un ambiente de apoyo mutuo y solidaridad este sentido de pertenencia puede traducirse en una vida social más rica y gratificante con eventos comunitarios celebraciones locales y una red de apoyo siempre dispuesta a ayudar además las tasas de criminalidad en áreas rurales suelen ser significativamente más bajas que en las ciudades la tranquilidad y la seguridad de estas zonas hacen que las personas se sientan más seguras en sus hogares y en su entorno cotidiano los niños pueden jugar al aire libre con mayor libertad y las familias pueden disfrutar de actividades al aire libre sin la preocupación constante de peligros urbanos y otra gran ventaja mis queridos amigos que podemos encontrar en el campo es el costo de vida más económico en comparación de el costo de vida en la ciudad el servicio de agua es más económico en algunas propiedades las cuales tienen accedero el servicio es totalmente gratuito otras tienen al servidumbres el costo de vida de los que pagan acueducto veredal es entre 15 mil y 30 mil pesos aproximadamente dependiendo el lugar donde se ubique la finca el costo de servicio eléctrico también es bastante económico en general podemos encontrar que el costo de los servicios públicos el costo del agua es mucho más económico los impuestos también son más económicos por eso mi querido amigo estas son algunas de las grandes ventajas que ustedes pueden encontrar si deciden hacer una vida rural otro de los factores que también se debe mencionar y es la ventaja número 5 es la oportunidad de invertir en una vida autosostenible o proyectos autosostenibles en una finca se pueden implementar proyectos agrícolas avícolas a gran escala se pueden implementar proyectos de energía solar energía eólica sistemas de bombeo ecológicos todos estos proyectos con los que muchos hemos soñado al tener una propiedad estas son algunas de las ventajas que nosotros tenemos si hacemos una vida rural si decidimos vivir en el campo pero también es necesario hablar de las desventajas que tenemos de vivir en el campo y esta opinión que yo les voy a brindar a ustedes no solamente desde mi punto de vista sino como les indique al principio del video también es de lo que se percibe en algunos de los clientes con los que a diario logro socializar y el primer temor que se percibe es el hospital está mucho más lejos los puntos de salud están mucho más lejos he tenido la oportunidad de en varias ocasiones hacer el recorrido con algunos clientes los cuales cuando están en la finca y perciben dicen oh pero el hospital está muy lejos o pero la tienda está muy lejos el supermercado está muy lejos entonces todas estas cosas que yo les estoy mencionando son algunas de las desventajas que podemos percibir en la vida rural este temor que se percibe o que se siente es de aquellas personas que nunca han tenido la oportunidad de vivir en una zona rural están adaptados a una vida de ciudad donde tienen el supermercado a la mano el puesto de salud el hospital y eso les hace sentir ese temor de ese cambio de vida mis queridos amigos creo que ese temor es basado en ese cambio de estilo de vida otra de las desventajas que podemos percibir vivir en una vida rural es el tema del ingreso hacia las fincas para nadie es un secreto que en Colombia las vías rurales son vías terciarias las cuales están entre placa huella y recebo la mayor parte de propiedades en las cuales podemos hacer los recorridos son vías terciarias como les indico placa huella y recebo esto que indica que algunos tramos van a ser rizados por decirlo así si es la palabra correcta o reservados y la mayoría de clientes quieren tener un automóvil y yo les quiero decir mis amigos que hay propiedades con muy buena estructura infraestructura vial que están muy cerca a la ciudad y que afortunadamente cuentan con acceso vehicular la mayoría de propiedades sobre todo las que pasan entre 5 o 6 kilómetros 4 kilómetros en algunas ocasiones podemos encontrar tramos con dificultad esto es una gran desventaja para ustedes los cuales quieren hacer ese cambio o esa transición entre la vida de la ciudad a la vida del campo ya que la mayoría de clientes y esto lo digo desde la experiencia que percibo a diario en este trabajo y es que los clientes la mayoría tienen es un automóvil y en muchas ocasiones es demasiado bajito pero es un punto mis amigos que debe ser hacer parte de la transición de ese cambio de estilo de vida una de las dificultades en la zona rural es el acceso vehicular ya que los caminos no suelen estar asfaltados como en la ciudad sin embargo las juntas de acción comunal y las comunidades locales están comprometidas a mejorar estas vías a menudo organizan jornadas comunitarias para mantener y prevenir el deterioro de la infraestructura vial gracias por verlo en el centro de las comunidades locales nos vemos en el centro de las comunidades locales en el centro de las comunidades locales se les da más jeans Gracias por ver el video